Continuamos con más aquí en su programa al día muchas gracias por seguir con nosotros y bueno me da mucho gusto presentarles el siguiente segmento y es que les queremos presentar este proyecto de internet que le permite tener acceso al arte mundial al alcance de sus dedos. Es un proyecto de Google Arts y para darnos todos los detalles María Álvarez de Common Sense Media estuvo aquí con nosotros vamos a verlo. Bueno amigos y si por ahí tienen un hijo o una hija que le interesa muchísimo el arte o tal vez a la escuela le han dado alguna asignación especial pues ponga mucha atención a este segmento porque estamos con María Álvarez de Common Sense Media quien nos va a hablar sobre cómo la tecnología nos puede ayudar a dar a darle una nueva perspectiva a todo esto apreciar el arte de diferente manera. Así que María bienvenida. Feliz otra vez estar contigo Leticia de verdad y bien contenta de compartir un poquito acerca de esta herramienta de verdad que cada vez que estamos aquí en el programa estamos compartiendo con la audiencia herramientas buenísimas la verdad siempre me quedo boquiabierta de cómo la tecnología está cada vez más y más ayudándonos a muchas cosas cierto y hoy vamos a hablar del Google Art Project y esta es una website que Google ha creado y yo siempre digo Dios mío esta gente de Google son genios la verdad son genios y me he metido a la página la revisamos en Common Sense y cuando veo es una galería virtual es tan sencillo como tú vas a esa página y tenemos tienen esa página los de Google más de 30 mil obras de arte están clasificadas por el tipo de arte que son si son si es modernista si es cinético diferentes tipos de corrientes artísticas pero además muchas simulan visitas a los mejores museos del mundo y de Estados Unidos entonces imagínate la experiencia para los para los niños y para los jovencitos que se interesan en esto definitivamente una gran oportunidad para toda la gente que tal vez no ha tenido la oportunidad de ir en persona todavía pues esto es básicamente por lo que tú me dices cómo estar ahí cómo estarlo presenciando ahora mi pregunta es es para gente de qué edades un niños de qué edades lo estamos recomendando para niños a partir de los 12 años 12 12 sí pero en realidad mira hay niños pequeños yo tengo una primita que tiene 8 9 años y ella se interesa mucho por Frida Kahlo por Diego Rivera de hecho hay muchísimas obras de Frida Kahlo y de Diego Rivera en esta página de internet y ella le encanta o sea le encanta ver los colores le encanta apreciar mucho el arte le encanta ir a los museos entonces mucho depende de la verdad el interés del niño y no tiene obviamente es algo muy positivo estimular los intereses de tu hijo así que eso de 12 digamos está basado en lo que nuestro equipo de expertos ve por el tipo de contenido que tiene la página pero si hay un niño un poco más pequeño que está interesado en el arte vaya y visítelo con sus hijos porque la verdad que es una forma de estar enfrente de la computadora aprender mucho de arte tener esa experiencia digamos de apreciar el trabajo de tantos artistas reconocidos en el mundo entero oye cuando entran a esa página pueden buscar todas estas piezas por artista por nombre por ciudad o cómo funciona la música es común es un dar a base es una base de datos muy grande como dije al principio tiene más de 30 mil obras de arte están clasificadas de muchas formas puede ser por nombre si busca Frida Kahlo puede ser por el tipo de corriente artística al que perteneció el artista que te conozca o quizás en las escuelas mandan a hacer trabajos acerca de el arte moderno de eeuu y tú pones y te pueden salir los artistas que están dentro de esa corriente o puede ser que te interese visitar un museo famoso en otro país en todo el mundo hay museos de todo el mundo en esta página cuando la vi de verdad yo me quedé impresionada porque siempre me ha gustado mucho ir a los museos ahora no tengo tanto tiempo para irlo pero para verlo pero realmente creo que es una herramienta súper linda para los papás y para los niños y sobre todo lo que tú mencionas por ejemplo para un assignment de la escuela yo me acuerdo cuando a mí me dejaban esas tareas a mí me tocaba leer enciclopedias irla a buscar un orden alfabético y ahora todo está al alcance de tus manos con un clic exacto y eso es como digo de verdad me quito me quito el sombrero con google porque cada vez nos sorprenden más con todo lo que están haciendo y son proyectos muy lindos y muy digamos que estimula diferentes intereses porque están haciendo muchas cosas pero esto es especialmente para la gente que le encanta el arte y por supuesto en cada pieza me imagino tienen toda la información al respecto la información ahí condensada está muy bueno está muy bueno lo recomiendo ampliamente ok cuál es la página entonces google art project punto org muchísimas gracias maría un gusto como siempre bueno muchas gracias a maría álvarez por esa información